Contame qué pasó con Jimena Barón. Bueno, Jimena que es un código nuevo, y entonces lo que va haciendo es a través de sus historias, te va contando canción por canción, qué tiene que ver, ¿no? La parte, dice, bueno, cuentan detalle, cada cosa, bueno. La inspiración. Sí, la inspiración, muchos relacionados a su vida. Hace catarsis. De alguna manera, viste, que a Jimena le gusta hablar a ella en sus redes y decir lo que tiene para decir, y habló en detalle de cómo fue la araña. Claro. Este tema dedicado, nada más y nada menos, a Janina Maradona y a la historia con Daniel Osvaldo. Bueno, y esta historia... Está buenísimo el tema. Ella en sus historias no la nombra, pero cuéntanos un detalle muy interesante que para mí vale la pena verlo. A ver. La araña fue para mí una canción difícil de sacar de adentro. Es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor, una traición con una gran amistad, una persona muy importante para mí, que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue de gran sostén, que bueno, terminó dando este giro, este plot twist de traición inesperada absoluta. A la hora de hacer el videoclip yo decido constelar. La constelación se trata de sanar y resolver usando a estas personas que no son como si lo fueran. El videoclip que yo quería hacer era, bueno, esta imagen de estas dos personas bailando y estando juntas y pasándola bien. Entonces yo dije, quiero hacer eso mismo, que para mí fue como el shock absoluto, como ver esa situación entre estas dos personas, pero estar yo presente. Las dos primeras personas que contestan, la primera persona mujer y el primer hombre que contesta, fueron los que quedaron en el videoclip. Cuando yo voy a ensayar, él entra primero, el primero primero que yo vi, aparece, le dice, hola, ¿qué tal, Jimena? Y me dice, hola, ¿qué tal, Pablo Daniel? ¿Qué? Aparece ella. Dori. Dori. Dori, 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 bueno. Bueno, súper bien. Para mí se sintió, era ella, qué sé yo. Le digo, che, escúchame, ¿te llamás Dori vos, en serio? O sea, ¿cómo es tu nombre? Me dice, no, no. Me dicen Dori, pero mi nombre no, no sé, creo que me dijo algo de la abuela, qué sé yo. Me llamó Dorina, me dice. Bueno. Si esto sirve para que googlen o investiguen un poco sobre las constelaciones, a mí me resultó increíble. Tremendo. Qué fuerte. Qué locura. Esperá, la constelación, ¿cómo es eso que vos ponés? Claro, cuando vos constelás. Para soltar ponés un hijo de puta acá, otro acá y decís. Y lo sacás de un hijo de puta. Sí, sí, sí. En grupo. Claro. Pero nosotros podríamos constelar. No, deja. Y vamos a... Alguien va tomando el rol, digamos, por ejemplo, vos querés saber algo, no sé, de tu abuela. Y entonces por ahí, bueno, va alguien que va siendo de guía y por ahí Pampito, digamos, encarna... Bueno, la ayuda, no te involucro. Digamos, habla como si fuera, en este caso, bueno, mi abuela. Es muy fuerte para las personas que creen en eso. Pero que se le mete el espíritu. Ya la serie en mi otra show muestra un poco el mundo constelaciones mondiales y es bastante interesante como lo muestra. Pero Janina necesitó constelar, claro, fue a constelar la situación que se dio. ¿Se acuerdan? Cuando ella salta en un móvil, yo no me acuerdo si no fue en DDM, que dio un móvil defendiendo y diciendo que no, o este es el show, si no me acuerdo, defendiendo, diciendo que ella creía en su amiga, que había aparecido una imagen en un boliche de Osvaldo con Janina. Exacto, muy cerca. Muy cerca. Entonces ella dice, ella defendió en ese móvil, defiende, defiende. Bueno, y lo que constela es eso, o sea, que ellos, la imagen de ellos dos juntos... Claro, lo vio y en ese momento no creció. Y demás, muchos años después, por el dolor que le causó. Es doloroso. Y los dos bailarines, que son los primeros que se presentan para el videoclip, porque no querían poner buscamos bailarín igual a Janina Maradona. Claro, obvio. Entonces dijeron, bueno, abramos la medio abstracta. Los dos primeros que ya mandan a la convocatoria quedan. Y yo creo que esa es la imagen. Esa es la imagen. Claro. Estaban abrazados ahí, ¿eh? Acá, sí, está bien, Rodoya. Sí. ¿Kika, no era? No, 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 no. Y la tercera coincidencia, que para mí es tremenda, que encuentra la cobra, Jimena, es que en la bailarina, cuando se ponen a hablar, le dicen, me dicen Dori, pero en realidad mi nombre es Dorina. Y cómo se llama Janina, Janina Dinora Maradona. Claro. El segundo nombre de Janina. Es muy loco. O sea, las coincidencias. No te haremos. Nada es casual. Y el nombre del bailarín, que era Pablo Daniel. ¿Sabés una copa? Hola, Juan Carlos. Hola, ¿hace cuánto que estamos, Héctor? 23 años. Y con estos 23 años tenemos un archivo precioso. Anda poniendo la pava. Me encanta. Porque te digo, no te alcanza el termo para mirarlo, mirá. Janina me ayudó muchísimo. Fue como el gran pilar de mi separación. Janinka, fueron como mis dos amigas más presentes. Janina, por una cuestión de distancia, vivió el minuto a minuto. Y yo la quiero muchísimo a ella. O sea, que el encuentro con Daniel no altera para nada la amistad que tienen vos y Janina. No, chicos, en absoluto. Aparte, hay que aprender que las amigas primero y los hombres después. ¿Hablaste con Janina Maradona finalmente por las fotos que aparecieron con Daniel? Bueno, no, chico, no es para esta altura. Esta altura no importa nada. Esa es, sinceramente, mi amistad grande, importante es con Dalma, que somos amigas desde que yo empecé a trabajar, creo. 10, 11 años. Y Janina se me fue la hermana de Dalma. Después, qué sé yo, hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda y media rara y no tenemos más relación. ¿Y salió con tu ex parido? No, no sé si salió, básicamente, para resumir, me contó una situación de una manera que después, lamentablemente, para ellos hubo como un video que les dijo mucho lo que me contaron. En su momento yo no tuve energía, no, la verdad es que me lastimó y fue como, bueno, tengo un hijo que toma la teta, todavía no puedo más con nada. ¿Con Janina cómo estás? No la vi más, a Janina, la verdad que no, pero no tengo ningún problema. ¿Estaban invitadas? Está todo bien, no quiero hablar de ella. ¿Estaban invitadas? De verdad, basta. ¿Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba? Las amigas primero y los hombres después. Yo confiándole tanto dolor. Fue como el gran pilar en mi separación. ¿Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara? ¿Alguien se hizo cargo de la letra? Digo, ¿alguien? ¿Te llamó alguien? Sí, me importa, me alegra, me encanta. No, falta el respeto, no hay falta, falta el respeto. ¿Yo? ¿Yo, en serio, soy la que falta el respeto? Mirá vos. No sé, falta el respeto estar con el marido todo mi vida, pero bueno. En el barrio, por lo menos, esos son los códigos. No, no hay falta el respeto estar con el marido todo mi vida. Ella creyó. Ella creyó. Maracchini, la italiana. Sí, pero una amiga de ella. No importa, pero estaba embarazada. No, y con denuncias previas también, ¿no? Porque, claro, entonces ya había ahí una alerta. Ella lo sabía, yo creo que sí. Pero yo otra vez volvemos a lo mismo. ¿Quién la dejó en Italia embarazada? Pero, Cari, ¿otra vez volvemos a lo mismo? No, pero era uno. Escuche. La dejó embarazada. Si hay alguien que es capaz de dejar a una mujer embarazada, es capaz de dejarte a vos de la noche a la mañana. Claro, digo, eso habla de la persona. Pero, Cari, te estoy olvidando también de la Argentina, de la anterior a la italiana. Sí, de Ana, Ana Wertlinger. ¿Por qué le caemos a la mujer? No le cumple con la manutención. ¿Por qué le caemos a la mujer? ¿Por qué le caemos a la mujer? No le cae a la mujer. En ese punto, si está embarazada, le estás cayendo a Jimena. No le estoy cayendo. Lo que digo... Y el responsable es el tipo, y es una vida lo que estoy diciendo. El caso de Maradona es totalmente diferente porque eran amigas. Estoy hablando de él. No solamente eran amigas, sino que además, ella, que eso hay que ser mala persona, la acompañaba en ese dolor. Claro, en ese duelo. En ese duelo. Y vos, mientras tanto, por atrás, estás saliendo con el marido de ella, con todo ese dolor. No, no, no lo conocía, Cari. Capaz que le puede pasar a cualquiera que se enamora de la pareja de una amiga. Sí, pero que lo conocía. Pero además, sumarle que vos te hacías la buena y te hacías la amiga. Bueno, es una guacha. Eso es lo peor. Alteraña. Tiene razón. Eso es inconfundible. Lo que me parece que dice Cari, que yo sí coincido, es que si un hombre es capaz de dejar a su mujer... Capaz que Jimena no lo sabía, la verdad que no lo sé. Y Jimena creyó en su momento. Bueno, pero si realmente tenés conocido, ves que es capaz de... Que tiene una hija de tres años y otra que está embarazada. Que no le da pelota a los otros hijos. Ustedes se acuerdan que en su momento... Pero bueno, ella estaba enamorada. Ella estaba muerta. Claro, en su momento Jimena lo salió a bancar públicamente a él y descreció en algún momento a esas mujeres. Pero después Jimena le pidió disculpas a esas mujeres y se unió con esas mujeres. Porque Ana y Jimena tienen hijos en común con Daño Normal. Sí, claro. A Ana le hemos hecho un montón y le hemos ido a hacer nota a punto de ser desalojada. Y ahora no quiero hablar. Está todavía con ese mismo problema. Y a Jimena le pasó lo mismo. ¿Y de quién habla cuando dice... Porque cuenta en esa última nota la de... Que creo que fue con Julio Leibán. Sí, Caja Negra. ¿Qué le dice? En Caja Negra le dice... ¿Te llamaron cuando fue el tema? Sí, algo dijeron, dice. Como que hubo alguien del entorno de Janina que dijo que falta de respeto, que era una falta de respeto. Contar. Que era una falta de respeto la canción. Y dice falta de respeto. Falta de respeto es no tener código de estar con el marido. Pero ¿quién habrá sido Dalma? ¿Habrá sido Claudia? ¿Habrá sido Janina misma? No, no, no creo. No, no. No quiero poner la cabeza ahí para que se la corten. Un mensajito bombita, ¿viste eso que desaparecen? La veo a Claudia, que es súper diplomática. Diciéndole... Diciéndole, mirá, me parece, digo, soy así. Es fuera del Mayualde. Y lo que pasa es que... A ver, no nos olvidemos también que Claudia y Dalma no lo quieren a Daniel Osvaldo. Exacto. Entonces, digo, ahí también hay otra interna. Es que debe ser difícil para Claudia y Dalma porque vos cuando querés a alguien, querés lo mejor. Y viste que si vos vas y le decís... Sí. No usés eso, no usés eso. Más lo querés usar. Más lo querés usar. Entonces, es muy complicado. Y Janina creo que también entró en ese rulero tóxico porque va, viene. ¿Cuántas veces se pelearon? Ahora volvieron otra vez. Bueno, chicos, Jimena hasta, ¿se acuerdan que volvió en pandemia? Sí. En pandemia estuvieron en ese momento. Pero vino que ayer ese Jimena. Pero ayer no hablábamos de las historias tóxicas, de estas cosas, de estos vínculos. Es muy difícil. No recuerdo que cuando se saca, cuando se viene a sacar otro tema, el de puta, ¿se acuerdan? Sí. Que hizo la policía con los panfletos. Osvaldo la recontrabancó y nosotros la estábamos matando por el tema de la publicidad. Ahora fijate en qué relación tenemos que dar a Milka. Ayer la criticamos por no poner el nombre y sin embargo ella no le pone el nombre tampoco, ¿no? Sí, pero no está acusando de nada tan tremendo que puede tener un problema legal para una persona. Los imágenes de Janina con Osvaldo, o sea, las imágenes me repito. Ya está, ahí está la araña. No puede quedarse soltero. Mirála, la araña. Y ahora que te vendrá la yarará, ¿no? La cobra ya hizo, la araña.